Pero en este caso la voy a transformar un poquito y la voy a dedicar a otro gran senderista que también ha fallecido este año y que es Enrique Cerdán Tato. La poesía empezaba Miguel diciendo en Orihuela, pero yo lo voy a cambiar y voy a decir en Alicante. Su provincia y la mía se me ha muerto como del rayo Enrique Cerdán Tato, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelado de la tierra que ocupa si estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal que ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Bando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi guera por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma con menera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas y avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, Enrique Cerdantato, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. ¡Gracias!